En la siguiente práctica vamos a tratar un tema que es muy importante, el de la posición variable. En nuestros juegos los sprites no se van a pintar siempre en el mismo sitio porque van a estar moviéndose. Se pintarán en posiciones variables, posiciones que cambian a lo largo del juego y eso tiene unas implicaciones muy importantes para nuestro código que pinta sprites porque hasta ahora los estamos pintando en una posición concreta. Vamos a ver cómo hacer que esa posición sea variable. Bien, aquí tenemos un ejemplo de videojuego, un ejemplo típico, el Arkanoid, un juego donde la barra que tenemos aquí abajo la podemos mover a izquierda y a derecha y la pelotita que cae tenemos que evitar que caiga abajo y destruir los ladrillos. Bien, vamos a fijarnos en este juego porque tenemos que pensar en, por ejemplo, en dibujar la barra que es nuestro personaje principal y en que su posición va a variar a lo largo de este eje, es decir, se mueve por aquí. Aquí tenemos la barra que la he dibujado de forma muy sencillita en 4 bytes de ancho por 4 bytes de alto, es decir, 16 píxeles por 4. De forma muy fácil y vamos a pintarla en la parte de abajo de la pantalla, aquí abajo que la veis, la amplio un poco. Bueno, esta parte que he puesto aquí solamente corresponde a la primera fila de píxeles, la primera de aquí. Vamos a empezar por ahí ya que eso es la primera parte y luego veremos cómo hacerlo con la barra completa. Bien, para poder pintar ahí vamos a recordar nuestro mapa de memoria y más o menos esa zona va a corresponder a esta parte de aquí. En la fila 184 tenemos la posición C730, con lo cual si pintamos en C730 de la memoria estaremos pintando ahí abajo, posición 184. Bien, ahora que ya sabemos dónde pintar solamente tendríamos que construir un pequeño código que pintase nuestra barra ahí abajo y ese pequeño código es este. Este es un ejemplo como el que hemos estado haciendo en todos los retos anteriores. Simplemente cogemos y necesitamos pintar un 77 que corresponde a esto de aquí, a los 3 píxeles rojos, un 0f que corresponde a los 4 píxeles azules siguientes y para pintar estas dos cosas de golpe, ¿qué hacemos? Lo metemos en HL, utilizando la instrucción 21 y a continuación el contenido de HL que es ese, lo metemos en la posición C730 con la instrucción 22. 2230C7 nos meterá el contenido que acabamos de meter en HL, este de aquí y así hemos pintado los 8 primeros píxeles. Hacemos lo mismo con los 8 siguientes píxeles, metiendo 0fe, 0fe son estos de aquí y ee son estos de aquí, los metemos en HL y a continuación lo metemos en C732 con la instrucción 22 y 32 porque la instrucción anterior nos ha pintado 30 y 31 ya que hemos pintado 2 bytes. Así que con esto pintamos 4 bytes en total, los 16 píxeles de largo. Por último ponemos nuestro 18fe para que no pase de ahí la ejecución como ya sabemos. Bien, esto tiene un pequeño inconveniente y el inconveniente es que si queremos pintar la barra así, cada vez que la barra cambie de posición tenemos que cambiar esto de aquí, las posiciones donde vamos a guardar los píxeles en memoria. Es decir, estos bytes de aquí tienen que cambiar, pero para que esos bytes de ahí cambien lo único que nosotros sabemos hacer por ahora es cambiar el código. Es decir, tendríamos que escribir código aparte para que los mismos bytes se metieran en posiciones distintas, por ejemplo en C731 y en C733 lo cual nos permitiría mover la barra hacia la derecha un byte. En este caso serían 4 píxeles más a la derecha que la estaríamos pintando. Pero claro, si hacemos esto tenemos que hacer código para cada posible posición que vaya a ocupar nuestra barra y solamente estamos pintando la primera fila de píxeles de la barra. Evidentemente si hacemos esto para todas las posiciones se vuelve inmanejable. Tenemos que hacer algo para que el mismo código, este código que tenemos aquí, ese mismo código nos pueda servir para pintar la barra en cualquier posición y que solamente tengamos que decir queremos que la pintes aquí. ¿Cómo vamos a hacer eso? ¿Cómo vamos a hacer que la posición donde pintamos la barra sea variable? No una posición fija como tenemos ahora mismo. ¿Qué cosas conocemos nosotros de todo lo que estamos haciendo hasta ahora que sean variables? Hay una parte de todo lo que hemos utilizado hasta ahora que la vamos variando y además lo hacemos nosotros con instrucciones y esos son el contenido de los registros del procesador. Nosotros cargamos cosas en el registro A, cargamos cosas en el registro HL, en el registro D, en BC y luego después utilizamos instrucciones que nos permiten incrementarlo, decrementarlo, volverlos a cambiar. Si nosotros tuviéramos una instrucción que en vez de hacer esto, que es meter el contenido de HL en una posición concreta de memoria, lo que hiciera fuera meter un valor en lugar de HL, un valor, por ejemplo el valor 77 que nosotros tenemos aquí arriba y lo metiese en vez de en una posición concreta de memoria, en una posición variable y en esto lo que podríamos hacer es utilizar, por ejemplo, el registro HL. Si yo le digo mete el 77 en la posición que ahora mismo tiene guardada HL, esta instrucción cada vez que yo cambie HL va a guardar el 77 en un sitio distinto porque lo va a estar guardando donde HL diga y así podría usar la misma instrucción para guardar el 77 en distintos valores de la memoria. Si pongo en HL el valor C730, lo que va a ocurrir es que podré guardar el 77 que estaba diciendo antes en la posición C730 utilizando esa instrucción. Esa instrucción que existe efectivamente es la instrucción 36. Aquí tenéis la instrucción 36 que va acompañada de un operando, en este caso he puesto 0F que en vez de ser el 77 es el que tenemos al lado y esto lo que hace precisamente es guardar el 0F donde HL diga. Si en HL hay C730 guardará el 0F en C730, pero si en HL hay C000 guardará el 0F en C000. Así podemos guardar con una misma instrucción el valor que nosotros queremos en distintas posiciones de la memoria. Entonces ahora solo tenemos que cambiar este código para que las instrucciones que guardan en memoria utilicen la instrucción 36. Vamos a hacerlo. Aquí tengo el depurador de WinApe. Vamos a abrirlo. Vamos al depurador y vamos como siempre a nuestra posición 4000 de memoria. Y vamos a empezar a escribir un programa que nos guarde en memoria, pero que lo haga en la posición C730 o en otras. Para eso primero vamos a poner la posición C730 en HL, ya que HL va a ser el que va a decir dónde vamos a guardar. Así es que usamos la instrucción 21 para guardar en HL30C7 y así a partir de ahora, cada vez que yo use la instrucción 36, estaré guardando en esa posición de memoria que es la que ahora mismo contiene HL30C7, de modo que si yo pongo 3677, así puedo guardar el 77 en la dirección C730, que es la que contiene HL. Si a continuación pongo 36, 0F, 36, 0F y 36EE, estaré guardando en la posición 77, 0F, 0F, EE. Voy a poner el 18FE al final y vamos a ver este programita en nuestro desensamblado, que lo tenemos aquí. Ahí veis que lo que estoy haciendo es meter en HL la posición C730 con mi 2130C7 y a continuación utilizo HL para guardar en esa posición de memoria distintos valores y esos valores los pongo aquí. Si pongo esto en la posición 4000 de memoria y ejecuto, y de hecho lo que voy a hacer para que lo veáis es poner aquí la posición C730 de memoria, yo ahora ejecuto la primera instrucción con F8 y lo que ocurre es que en HL se me pone C730, que es la dirección de memoria. A continuación pulso F8 y esta instrucción va a hacer que 77 se guarde donde HL diga y HL ahora mismo dice C730. Así que C730 guarda ahora un 77. Estamos haciendo lo mismo que hacíamos antes poniendo la dirección pero en vez de eso utilizamos HL. Y si ahora le vuelvo a dar veréis que aquí tenemos un pequeño problema con nuestro programa porque la siguiente instrucción va a guardar 0F pero lo va a guardar en la misma posición de memoria, en C730. Y nosotros en realidad no querríamos esto en C730 sino que lo querríamos aquí en C731, es decir en la siguiente porque son los siguientes píxeles, no los mismos. Si ahora pulso F8 veréis que el 0F me sustituye el 77 y yo no quería eso, yo quería ponerlo al lado. Bien, me acabo de dar cuenta de que hay un pequeño problemilla en mi programa pues de forma muy sencilla lo que voy a hacer es volver a corregir mi programa. Me vuelvo aquí a mi posición 4000 de memoria y mi programa lo que hace es meter C730 en HL, guardar un 77 y luego antes de guardar 0F lo que tendría que hacer es modificar HL para que la posición de memoria que tiene HL en vez de ser C730 fuera C731, que es decir la siguiente. Eso es sumarle 1 a HL y hay una instrucción muy fácil que nos suma 1 a HL. Voy a guardarme esto con control X, lo guardo y la instrucción que me suma 1 a HL es la instrucción 23. De modo que con esto primero cojo una dirección de memoria, guardo en esa dirección un 77 y luego lo que hago es que HL apunte o contenga la siguiente dirección sumándole 1 y ahora puedo poner el resto del programa. Guardo un 0F y claro aquí me va a hacer falta antes de guardar el siguiente lo mismo. Así que aquí pongo un 23, el resto del programa, el 0F. Antes de poner lo último me hará falta otro 23 para volver a incrementar y aquí ya tengo el programa completo. Bien, voy a volver a desensamblado y al volver veréis que el desensamblado muestra unas cosas extrañas. Aquí esto se debe a que ahora mismo, si lo pongo aquí veréis, el PC está en la dirección 4007 y la dirección 4007 corresponde a un punto intermedio entre dos de nuestras instrucciones. En cuanto yo lo vuelva a poner en la dirección 4000, veréis que todo esto que salía en el medio extraño ya se vuelve a poner bien porque la interpretación que él tiene que hacer del código depende de donde esté el PC. Bien, ahora que ya sabemos esto, este nuevo programa que tenemos es poner la dirección de memoria C730 en HL y a continuación en esa dirección de memoria metemos un 77, la incrementamos, la dirección de memoria que tiene HL, luego metemos ahí un 0F, volvemos a incrementar la dirección, un 0F, volvemos a incrementar, un 0E y un E. Y así metemos todo nuestro contenido, nuestra barra que estamos dibujando en las posiciones de memoria utilizando HL. Vamos a volver a ver esto ejecutando, lo vamos a ver rápidamente, vuelvo aquí a la posición C730 que la habíamos dejado con lo que contenía hasta ahora y lo que voy a hacer es poner el PC en la 4000 que ya está y voy a ejecutar cargo C730 en HL, cargo un 77 en C730 como veis ahora, incremento HL que ahora mismo tiene C730 y al incrementarlo pasa a C731 como veis a la siguiente posición de memoria. Así que la siguiente instrucción que antes era la misma, si os fijáis no hemos tocado esta instrucción, es la misma pero ahora en vez de guardar en C730 guarda en C731 y eso nos permite haber guardado estas dos cosas que son los primeros píxeles y los siguientes cuatro píxeles. Continuamos incrementando HL a la 32, metemos 0F en la 32 como veis, a continuación incrementamos HL, metemos EE en la 33 y aquí acaba nuestro programa y ya hemos metido justo lo que queríamos que era toda nuestra primera barra, los 16 píxeles en la posición C730. Si yo ahora cierro el depurador veréis que en la posición de aquí abajo en C730 tenemos dibujada nuestra primera barra de píxeles y además si ahora volvemos a poner el depurador veréis que este programa es muy flexible porque yo ahora puedo hacer cosas como esta. Si en la 4000, vuelvo aquí en la 4000 que tengo mi instrucción 2130C7, yo esto lo cambio y en vez de poner 30C7 pongo 50C7 que es 20 en hexadecimal, 32 bytes más a la derecha. Lo que va a ocurrir ahora si ejecuto vamos a ponerlo para que lo veáis pongo la dirección 4000 y si ejecuto esto ahora la dirección que había puesto al principio era C730 ahora es C750 y el resto del programa no lo he tocado pero la posición ha variado. Ahora pulso F8 y como veis se carga C750 primero en el depurador en HL y a continuación si pulso este F7 no se carga en C730 sino que se carga en C750 como veis ahora se ha cargado en C750 y si continúo ejecutando se va a cargar en estas posiciones de aquí sin haber tocado el resto del código. Como veis la misma línea se ha dibujado en otro sitio de la pantalla en C750 en vez de en C730 y solamente he cambiado lo que contenía HL al principio de mi código. El resto del código es el mismo. Si ahora cierro veréis que tengo la barra pintada en otro sitio concretamente 32 píxeles más a la derecha. Esto es lo que me permite tener posiciones variables. Ahora que hemos visto esto nos queda una cosa por hacer. Nuestra barra solamente hemos pintado la parte de arriba, la primera fila de píxeles pero en realidad tenemos que pintar cuatro filas de píxeles. Eso es algo que tenemos que volver a nuestras posiciones de memoria para revisar. Estamos pintando en C730. La siguiente fila de píxeles la que está justo debajo es esta de aquí CF30 y la siguiente es de 730 y la siguiente es de F30. Es en estas cuatro filas de píxeles donde tenemos que pintar nuestra barra y para poder hacer eso si os fijáis vamos a pensar en cómo están distribuidas esa memoria. Si os fijáis entre esto aquí en C730 yo para pintar en la del lado he sumado 1 porque la del lado es C731 pero la de abajo no está a 1 está a otra distancia y si os fijáis es CF30. Si pensáis en esto resulta que esto de aquí es lo que contiene el registro H y esto de aquí es lo que contiene el registro L. Si yo pinto aquí y a continuación cambio el registro H únicamente como el 30 va a seguir estando en el registro L voy a poder pintar justo en la fila de abajo. ¿Y cómo voy a hacer eso? Vamos otra vez a nuestro programita. Vamos a la dirección 4000 y en nuestro programita dejo todo esto del principio igual que estoy en la dirección, bueno voy a poner 30 que es como estaba, dirección C730 que lo cargo en HL a continuación pongo un 77 y a continuación antes de incrementar HL lo que voy a hacer, esto me lo guardo lo que voy a hacer es cambiar el registro H y eso lo hago con la instrucción 26 que me carga lo que yo ponga en el registro H. Ahora mismo el registro H contiene C7 que es esto de aquí pero yo quiero que contenga CF porque eso me permitirá pasar el registro H a la fila de abajo así que solo tengo que poner 26 CF y eso me permitirá nada más cambiar aquí que el registro H pase de estar en 30 C7 a 30 CF que si recordáis es justo donde teníamos que ir a la segunda fila y a continuación lo que tengo que hacer es pintar el píxel, en este caso los 4 píxeles de la fila de abajo, eso lo puedo hacer ahora con 36 nuevamente pintando donde está HL y en la fila de abajo tengo que ponerlo todo de color rojo, o sea FF para que solamente me modifique ese píxel y nada más, esos 4 píxeles, lo que voy a hacer es volver a dejar como estaba H y veréis que hago 26 y pongo C7 para volver a dejarlo como estaba que contenía un C7 lo he pasado a CF y ahora lo pongo en C7 y pongo el resto de mi programa y ahora si veo mi programa en la parte del desensamblado lo voy a poner en 4000 y veréis que ahora mi programa lo que hace es meto C730, ahí guardo un 77, a continuación modifico H y a continuación ahí guardo FF y vuelvo a modificar H y luego repito el resto de lo que había hecho hasta ahora porque H cuando llegue aquí tiene que valer lo mismo que valía hasta ahora vamos a verlo exactamente si yo ejecuto este programa y voy a empezar con el paso a paso primero tengo un C730 en HL, muy importante que nos fijemos en HL meto el 77 en C730 y aquí en mi memoria lo voy a ver C730, ahí veis que están C730 y C750 ya modificados a continuación meto en H un CF y si os fijáis ahora HL contiene CF30 que es la dirección que yo quería y entonces ahí en esa dirección meto FF y CF30 que aquí no se ve, la voy a poner CF30 y veréis que ahí tengo mi FF vuelvo a poner en H un C7 y H vuelve a C730 así es que lo que he hecho es poder pintar en otro píxel y sigo utilizando posiciones variables modificando el registro HL en lugar de poniendo a mano las direcciones de memoria y esto me puede valer para pintar en distintas zonas vamos a ver cómo queda una vez que yo cierre si os fijáis aquí abajo lo que he pintado además de mi fila es los 4 píxeles de la izquierda de la segunda fila de la barra y con esta técnica lo que podría pintar es la barra entera en una posición variable en la que yo quiera porque si os fijáis ahora mismo si abro el depurador y cambio mi código y pongo C750 y pongo la posición 4000 y ejecuto veréis que en C750 también me ha pintado mis primeros 4 píxeles de la parte de abajo con esto ya sabéis cómo poder utilizar posiciones variables con el registro HL ahora es trabajo vuestro ¿sois capaces de animar el movimiento de la barra del arcanoid? seguro que sí darle duro a esta práctica porque con ella vais a aprender un montón de cosas que os permitirán tener funcionando vuestros juegos en breve suerte y a por ello